Sí, todos esos incrementos lamentablemente algunos de los restauranteros los tenemos que absorber. Buscamos que sea esto temporal, pero hay otros restauranteros que son muy independientes, tomar las decisiones que han incrementado los precios. Ustedes pueden ver en los menús el movimiento de precios, pero no solo es por obtener mayores ganancias o una utilidad adicional de las que ya está. No, es para salvaguardar la integridad y las sanas finanzas de la empresa. Es por eso que estos incrementos que están derivando debido a la mayor parte de estos, es el tema de la fragilidad y debilidad del peso ante el dólar. Al final de cuentas, cuando no hay una fortaleza económica atrás que te sostenga una moneda, afecta eso, ya que los productores están enviando todo a Estados Unidos, los productores agrícolas envían todo a Estados Unidos para la exportación, para obtener ganancias cambiadas debido a la divisa, al tipo de divisa y al precio que con eso lleva. Y deja un poco de producto para el mercado local y es por eso que se encarecen los precios. Y si quieres importar perdura y todos los adicionales porque no hay en la producción nacional, entran a un precio de dólar que a final de cuentas nos llega a impactar directamente a nosotros. Llega hasta un 15% los incrementos de precio y ustedes los han visto mes con mes. Entonces, esto para nosotros es algo que nos va a impactar aún más. Algo más importante también es el anuncio de Estados Unidos de las alzas de tasas de interés. Esto va a perjudicar directamente a nosotros porque nosotros vamos a tener que ajustarnos esas tasas y al ajustar esas tasas se va a derivar a que los préstamos y el consumo se encarezca. Y si se encarece, se debilita la economía, se debilita el consumo interno. Y si se debilita el consumo interno, a nosotros nos apega directamente porque somos los más vulnerables como industria anterior.